Nada, ninguna, ninguna cosa y estamos las mismas, porque no da para aislar nada, porque viene cualquier agua y tapa todo de nuevo. Y no tenemos nada, estamos en la peor. Pero no vino nadie, de bienestar social. No, 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 para nada. Lo único que hicimos, la denuncia que no nos mandaba hacer y todo, y está, solo eso. Denunciaron en la asesión del policial. Sí, no, todos, yo, mis hermanos allí, todos y nadie más vino acá. No, ni el presidente del Bajo tampoco vino. Ajá, ¿y están necesitando qué cosas? Ah, y todo, no, yo nomás, el colchón está ahí, está con olor y todo y está, y qué voy a hacer. Sí, salida total. Sí, si miren la casa y cómo está eso ahí, va, es que va a ser un tornado. Sí, y está ahí, nosotros trabajamos de changa y cosas, no tenemos como levantarse, es bravo, es, y está, y hay que seguir nomás. Gracias. 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 Gracias.